...ocio y familiar antes de empezar mi propia familia. ¿Necesitas preocuparte por eso? Creo que sí. ¿Por qué hoy puede hacerse cargo de Europa? Yo estoy aquí y puedo liderar nuestro propio territorio. Oigan chicos, tenemos una invitada. Es suficiente de este tema, mejor hay que comer. Pero, ¿podrías pasarme la sal? Voy a tomar una decisión y dormiré con un bebé sabiendo que es lo correcto. Especialmente después del circo de Europa. ¿A qué te refueres con eso? Deja que la Junta bote. Voy a presentar mi postura y tú representas a Chloe. Papá, yo estoy aquí. He estado aquí todo este tiempo. Estoy seguro de que la Junta ofrecerá un signo que sabe el nombre de sus trabajadores. ¡Ya basta! Los asuntos de mi familia se quedan dentro de esta que es mi casa. Yo nombraré a mi sucesor y se acabó. No he escuchado ni una palabra. No pasa nada. No, 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 no. Pero gracias por estar de acuerdo. No, 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 no. Gracias. 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 sis. Dicho que me amas, solo soy yo, haciéndome ideas en la cabeza, así que es cierto, no es justo. Tienes toda la vida por delante. Sí, tengo un padre enfermo, una vida escolar ineficiente y una vida fuera se inventada, toda una vida. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sí, lo soy, pero hace meses me lo traigo, pero bien me gustan más. Ahora necesito algo que me gustan más. Pero bien lo que también te sientes, es justo que regrese el cuarto. Y ahora estás. ¿Para qué me gustan más? ¿Para qué me gustan más? Necesito hacer mi carrera de fumar tus amigas de granos. Así que, ¿aquí estoy? Gracias. Gracias.